mapeo de la numark mistrack pro para tractor 2.5 y 2.6 si tenemos tractor 2.6 lo primero que tenemos que hacer es entrar a configuración nos vamos a transport transport dije a ver si hace foco más o menos y en sync mode tenemos que desactivar y volver a activar esta opción que dice ONLY ON AIR DEX CAN BE TEMPO MASTER o sea que sólo solamente las dex que estén saliendo por parlantes puedan ser tempo master desactivamos volvemos a activar y con eso va a quedar funcionando si no no va a funcionar cerramos y ya está voy a poner esto acá para que sea más cómodo filmar y empezamos el botón de back ahora funciona como shift se prende la luz de folder cuando está presionado entonces la perilla de browse funciona normal moviendo a través de los temas si presionamos si presionamos la perilla de browse nos vamos a la pantalla completa de temas si presionamos shift y giramos la perilla nos movemos por los folder y por ejemplo estamos en este folder que tiene muchos temas para avanzar más rápidamente con shift y qe derecho pasamos de una página avanzamos de una página y con shift y qe izquierdo retrocedemos de una página que más bueno me voy al folder de jamendo para no tener drama me pasé jamendo si salgo de la pantalla completa vamos a cargar un tema en la deck a con la a y otro tema en la deck b con la b bien otro cambio importante que tengo hecho acá es que el fader este que originalmente es master ahora es el volumen de auriculares y la perilla que originalmente es volumen de auriculares ahora es master entonces vamos a un play uu le estoy matando la auriculares bueno como verán esta perilla regula el volumen de la auriculares si y esta otra perilla regula el volumen del master que más tengo por acá para terminar con estas acciones si yo modifico el pitch del tema si y lo quiero volver rápido a los bpm originales presiono shift voy a bajar el volumen porque me van a matar acá presiono shift y load A y vuelve al bpm original del tema igual con load B shift y load B vuelve el pitch a 0% sigo con la parte del medio tengo agudo medio grave normal pero con shift y medio hago filter después con shift y a ver tengo que tener activo key lock con shift y agudos modifico el key con shift y con shift y esta perilla la derecha de efecto modifico la ganancia que más bueno vamos creo que ya terminé con la parte del medio bueno esto funciona igual que siempre para escuchar por auriculares lo que tengamos seleccionado con los cubes o para escuchar el master o algo intermedio bueno un poco en poco bueno el batón de stutter titila en cada golpe scratch si lo tenemos desactivo como esta ahora con el scratch off vamos a otra parte del tema más movidita vamos al principio con el scratch off hacemos pitch bend vamos a desactivar el key lock para que se note más o sea retrocedemos retrocedemos ponemos más lento el tema o más rápido el tema si con el scratch off eso tocando arriba o tocando a los costados hace lo mismo hace pitch bend únicamente con el scratch on tengo scratch acá arriba pero sigo teniendo pitch bend en los aros eso es algo que buscaba y que me volví loco porque ningún mapeo de los miles de mapeos que hay para mi stack pro tenía y los pocos que tenían funcionaban mal con la versión 2.5 y 2.6 se quedaba clavada la deck A después de usarlo un tiempo lo usabas un tiempo andaba bárbaro y cuando se le ocurría te quedaba clavada la deck A que vos presionabas play y no daba pelota presionabas hot qv1 tampoco o sea no sé quedaba todo medio raro así que hice de cero tiene otras instrucciones estos tractor nuevos tienen otras instrucciones para mapear el plato y bueno los mapeos que abrieron para tractor viejos tenían instrucciones viejas que se ve que tienen problemas con las versiones nuevas así que bueno eso está hecho de cero funciona de lo más bien que más bueno acá el sync enciende estos dos mientras que está en play está apagado ahí está encendido o sea digamos la idea es que uno cuando ve prendido un botón quiere tocarlo o piensa que lo puede tocar entonces cuando está en play mejor que estos dos estén apagados como diciendo no los toques porque vas a echar moco cuando está en play y está saliendo esto por parlantes ¿sí? ¿por qué? porque ahora la deck B yo la tengo con el QE en rojo si le pongo play sigue con el QE en rojo ¿eh? ¿por qué? porque la deck que está saliendo por parlantes es la A la A es master tempo en este momento ¿sí? bien quiere decir que es la principal digamos ahí tengo los dos temas funcionando ¿sí? este sigue así si yo hago la mezcla y queda la deck B funcionando ahora no tengo más QE encendido acá sino que lo tengo acá ¿por qué? porque yo ya puedo parar este tema tranquilamente ya que la deck B es la que sale por parlantes la deck B ahora tractor automáticamente me la puso como master master tempo bueno eso funciona porque tocamos esa opción al principio apenas abrimos tractor si no no funciona hace cualquier cosa pero bueno funcionando está bueno porque tengo la luz de QE encendida en la deck que puedo parar porque es muy común confundirse una distracción lo que sea uno se confunde y presiona el QE del tema que está en la pista y chau fiesta ¿qué más tengo por acá? bueno acá tengo cuatro cuatro hot cubes este es el uno vamos más adelante ya tenemos otro bien para borrar los hot cubes con el botón de shift y el hot cube lo borramos a ver si se ve si borramos los hot cubes ahora el section loop en modo manual tenemos in y out encendidos vamos a activar un loop ahí tenemos el loop activo titilan los botones y se enciende el botón de exit loop presionando este botón salimos del loop quedan normales los botones de in y out ahora para un loop automático apretamos este botón el botón del medio queda en rojo que es de un golpe podemos activar un loop de un golpe se encienden estos otros dos botones con los que podemos ampliar o reducir el loop presionando el botón del medio salimos bueno k-lock normal que hace k-lock k-lock con shift modifica el rango del pitch o sea a ver yo acá tengo me muestra no me muestra si me muestra acá ahí me muestra 20% ese es el rango que tengo de pitch ahora o sea si yo bajo el pitch bajo un 20% si sube un 20% bajo un 20% ahora si yo quiero ampliar ese rango por ejemplo porque no sé quiero jugar un poco ¿eh? si yo quiero ampliar ese rango para poder elevar esa nota más alto que hago con el botón con el botón y k-lock voy a modificar ese porcentaje 25 35 50 100 100% o sea parado el tema o el doble de velocidad ya estaban 130 golpes si voy al máximo 260 con lo cual puedo jugar lindo puedo jugar lindo si si lo sigo presionando sigo presionando shift y k-lock vuelve a 2% 4% 4% 8% no 6% 8% que sería más o menos algo normal 8% 10% bueno eso según el gusto de cada uno nada eso que con shift y k-lock modificamos el pitch range después que me falta mostrar acá esto lo mostré no lo mostré no sé con como tengo pitch bend en el plato si estos botones me quedan el vicio entonces retrocedo y avanzo de a 8 golpes con estos botones si ven ahí acá el rayito está si 8 golpes de atrás 8 golpes adelante y con shift y pitch bend que no me van a dar los dedos para hacerlo no avanzo y retrocedo 32 golpes que más la sección a efectos está normal que se yo el filter está puesto ahí este es el dry wet o sea el volumen del efecto este la cantidad de efecto por decir o los bits del efecto según que efecto normal nada raro